Amigos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les traigo la actualización de este acuario de 300 litros que ya les debía. Así que en este video les voy a contar a detalle todo lo que necesitan saber de él. Sin más que decir comenzamos con este video. Yo soy Alberto y les doy la bienvenida a Coablogs. Y bueno ahora si comenzamos con este video. Algo que les quiero contar de este acuario es que bueno para empezar nada más tiene un solo filtro. En este caso es un Tial 110, un filtro de cascada que es de los más potentes que hay en el mercado y tiene dos litros de Matrix o material filtrante biológico y pues es suficiente para mantener el agua totalmente cristalina. Así como están viendo en pantalla. Otra cosa interesante es que tampoco tiene calentador ahorita en verano porque la temperatura está demasiado alta, está en 26.6 y el acuario está como en 27.3. Entonces ahorita no se necesita. La idea cuando monté este acuario es que se gastara la menos cantidad de luz posible. También por eso utilicé este Tial 110 que si no mal recuerdo solo consume 12 watts. No tiene calentador porque ahorita está haciendo demasiado calor pero posiblemente en invierno sí necesite alguno para mantener la temperatura en unos 26, 27 por las especies que tengo aquí. Ahora la idea era hacerlo con peces arcoiris pero pasé estos escalares salvajes que tenía en el otro acuario y pienso que quedaron muy bien. De hecho tenemos cinco en total. Ya tienen muy buen tamaño. No sé exactamente qué variedad son pero pues los vendieron como escalares salvajes. De repente como que se corretean entre ellos. Seguramente lo vieron en las tomas que hice al inicio. Ese comportamiento es como que lo más que pasa entre ellos pero pues se han mantenido bien. Ya llevan un buen rato aquí. Y pues bueno, agua totalmente cristalina. De hecho tiene purigén porque algunos troncos todavía están soltando taninos. A mí no me gusta cómo se ven en un acuario plantado. Decidí quitárselos con el purigén. El sustrato es arena de hormiguero. Me gustó mucho y también quería variarle un poquito con eso para que no fuera otra vez sustrato blanco y pienso que se ve muy natural. Este lo conseguí en el mercado Morelos en Ciudad de México. En cuanto a decoración también tengo algunas rocas de río. También para darle un toque más natural. Y la clásica Balisneria que uso en prácticamente todos los acuarios porque es una planta que me gusta mucho y no me dejarán mentir. Se ve muy bonita en donde sea que la pongan. Así que bueno, esta planta también tiene muchas ventajas. Una de ellas es que consume nitratos de una manera muy rápida. Así que en acuarios en donde tienen una buena cantidad de peces como en este viene muy bien porque ayuda a mantenerlos nivelados y los cambios de agua no tienen que ser tan grandes. Entonces, ahora, en cuanto a peces, pues bueno, tenemos los escalares que les mostré. Algunos Ramiresis. Creo que son tres. Ahí hay otro. Y aquí está el más grandecito. Vean qué bonito está. Tenemos también tetras cardenales, neones. Bueno, hay mezclados. Pero hay como 35, 40. Un colado. Que ese es un tetra rosy. Me gustaría meter más de ellos. El problema es que casi no llegan. Pero en cuanto vea que llegan a algún acuario, pues sí me pediré otros 5, 6 para que no se sienta tan solo este. Porque llegó de colado con unos corazones sangrantes que compré. Y pues bueno, sí le hace falta compañía. Tenemos también tetras limón. Estos llegaron sin nada de color. Ya van coloreando poco a poquito. Están muy bonitos. Son unos tetras que nunca había tenido. Y que recientemente me animé a comprar. Porque pienso que quedan muy bien en acuarios plantados de este estilo. Entonces, pues en cuanto a peces, están esos. Los esturizomas que ya conocen. Ese es uno de los que nacieron aquí. Hay algunas farruhuelas. Estos son los papás. Aquí hay dos. Ese es la hembra. Y ese es el macho. Y también tenemos algunos autocinclus regados por todo el acuario. Por cierto, miren. Esta es la segunda puesta en este mes. Y estos acaban de nacer hace como 5 o 6 días. Los otros ya los pasé a otro acuario. Acuérdense que son de estos. Los esturizomas. En cuanto a cambios de agua, únicamente cambio el 30% cada semana. Lo cual es poquito. Porque bueno, tampoco es una carga de peces tan baja. Si hay una buena cantidad. Sin embargo, este filtro, como les comenté, funciona súper bien. Y de hecho tiene como 2 litros de Matrix o poquito menos. Tal vez hasta 1.5. No está súper saturado. Entonces, pues bueno. Para que también se den idea de que uno de esos sí les levanta un acuario de estos. De 300 litros. Sin ningún problema. Y con buena cantidad de peces. Obviamente con su respectivo mantenimiento. Ahorita bajé el flujo del filtro para poder grabar a gusto. Pero normalmente se sube. Y pues se genera mejor oxigenación. Y el flujo también es muy bueno. De hecho, para los filtros de cascada se recomienda ponerlos en un lateral. Sacrificando aquí la estética un poquito. Para que haya muy buena circulación de agua. Y no haya tantas zonas muertas. Entonces, sí se pudo haber puesto atrás. Y se hubiera visto un poco mejor. Pero el flujo, pues siento que sí es mejor así. Entonces, pues así es como dejamos el Tidal 110 de ese lado. Y bueno, aquí también tenemos la lámpara. Que es un Aquatreon. Funciona perfecto para este tipo de plantas. Si se dan cuenta, la puse en la parte de atrás. Porque me gusta ese efecto que da. Como que ilumina la balizneria en la parte de hasta atrás. Y adelante como que no hay tanta luz. También porque este tipo de peces. Pues prefieren estar como en zonas donde no hay una iluminación excesiva. De hecho, estos cardenales vienen de otro acuario. Si recuerdan, el acuario de Guppies que montamos en la oficina. Después pusimos cardenales. Y bueno, ocurrió un desastre con ese acuario. Y terminaron acá. Pero pues están bastante sanos. Van muy bien. Están gorditos. Comen excelente. Y pues en general el acuario se ha mantenido súper bien. Aquí ya no vamos a meter más peces. Porque si se dan cuenta ya es una buena carga. A pesar de que son peces pequeños. Pues a los limón todavía les falta crecer un poquito. Y pues bueno, en general así se va a mantener. También tenemos algunos plecos exóticos. Tenemos ahí un L399. Eso es lo que está súper escondido. Y también hay un L600. Que es el cactus. Y bueno, también en la parte de atrás. Si se dan cuenta hay como un tono azul cielo. Y es que también puse una tira LED en la parte de atrás. Para ver qué tal se veía. Y pues me gustó. También se puede cambiar a verde. O a diferentes colores. Y siento que le da un toque padre al acuario. Entonces se la vamos a dejar así. En cuanto a abonos. Estoy utilizando nada más potasio y Excel. Por cierto, el Excel no quema la balisneria. Por ahí dicen que sí. Pero en dosis recomendadas no pasa absolutamente nada. Aquí ha dicho Excel un día sí y un día no. Y como pueden ver la balisneria está excelente. Así que eso de que el Excel la quema no es cierto. Posiblemente sí en cantidades más elevadas. Pero en cantidades que recomienda el fabricante no pasa absolutamente nada. Y bueno, ahora sí. Ya dejamos el video hasta acá. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like. Me ayudarán muchísimo. Y suscribirse por si aún no lo hacen. Para seguir viendo más actualizaciones de este tipo. Y bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!